Tu vida es tu vida. No permitas ser empujado a la sumisión. Mantente alerta. Siempre hay formas de salida. Hay una luz en alguna parte, una luz tan brillante, para vencer la oscuridad. Mantente alerta. El camino te brindará oportunidades. Conócelas. Aprovechalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes superarla en vida, a veces. Y cuanto más seguido aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, maravillosa. La vida es corta. Deléitate en ella. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Ve hasta el final. Esto puede significar perder algo que amas, parientes, empleos y quizás tu propia cabeza. Ve hasta el final. Podría significar no comer durante tres o cuatro días. Quizás signifique congelarse en el banco de un parque. Podría significar la cárcel. Quizás signifique burla, mofa, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todos los demás son una prueba a tu persistencia. De cuánto realmente quieres hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y los peores pronósticos, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con tus miedos. Estarás a solas con tus miedos y tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Hazlo. 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 Ve hasta el final. Ve hasta el final. Cabalgarás la vida directamente hacia la risa perfecta. Es la única buena pelea que hay. Solo depende de ti. Cabalgarás la vida接 впечатlandiva. Lo Small Business Cabalgarás la vida Cabalgarás la vida Quere apenas un hombre Loierz Cabalgarás la vida Magalgarás la vida Cuatro Agalgarás 1